... Laura Matamoros tiene muchos motivos para sonreír. Todo parece indicar, y según la revista Diez Minutos, que la hija de Kiko sale con el influencer Javier Illescas. A ambos se les ha podido ver en un restaurante junto a Kiko Matamoros y las amigas de Laura. Tanto es así que todas posaron juntas para hacerse selfies en los que también ha participado Javier. En exclusiva para las cámaras de Europa Press, la familia casi al completo ha disfrutado de una velada estupenda entre sonrisas y complicidad. Parece ser que Javier ha pasado un tiempo en Bali, pero hace unos días aterrizó en Madrid para pasar tiempo con Laura. Si todo se confirma, desde aquí solo nos queda desearles mucha felicidad. ¡Suscríbete al canal!